Mi nombre es Lee y vuelvo con mi loro, pasando de anillos y cadenas de oro Amor material, más superficial, si donaran los grupos sería especial Pero pocos lo hacen, diría que ninguno todo fan a lo suyo Y eso es lo que es uno, tío, los tiro popa frecuentando Armas sin pena ni el amor se va acabando En las calles sonríen contando las velas que con la droga están ganando Otro pegando, robando, violando, matando Y a poli jodiendo a quien está pintando, bailando sin estarse drogando Ni cobrando a gente y sin antecedentes, no siento, no mientes, estupefacientes Pes, alcohol, tabaco y manmeta, dona al mes, ¿tú qué crees? Mírate, fíjate, tienes solo un cuerpo, cuídate, quírate, decídete Y cierre serás, verás podrás más, y si tú quieres saldrás para atrás Te vas por más, sin pensar en los demás, te dan la espalda y también la das Es una metamina, disidina, morfina, codeína, cafeína, cocaína, heroína, centramina Antes calmantes, sedantes y ahora, basta hasta por la pasta señora Y es que por aquí nadie lo va a hacer, no, ni yo lo hago del todo Amor, amor por dinero, amor por interés Fieles, joyas, hasta la polla de afectos sobre el que más quita cobre No hay igualdad, rico y pobre, pobre, pobre El hombre que logre mi filosofía en honor Pueden ayudar, pero no olvidar que hay que dar Hermanos africanos que no tienen pa' vivir Ayuda pa' impedir el morir De que va el presidente, mucho feca, torce y adiós gente Sádico, sádico, cínico, no es el único, basta en metálico, lógico, clásico Tío la jodío, conmigo no has podido, pues ensilí, el peor sigue vivo Lo digo te lo pido, pero sigo ofendido, te lo digo con motivo Porque cuando contigo enemigo, mamón, ladrón, cabrón Hijos de la gran puta, esos coques son Nunca hagas nada pensando, que te lo van a agradecer por lo tanto tonto Tanto tienes, tanto te quito, pero no rico que tienes El que menos no te sientas, claro, calle paro, todo tan caro Y la gente importante lo ve todo muy claro Siento decirlo, pero hay que hacerlo Si no me virtúas sentirlo, vivirlo y sufrirlo Está visto que no, pues tú sigues con lo tuyo Que yo sigo mi misión El lado tan oscuro de la vida ya lo viste Nadie está limpio, es triste Son muchos los temas todavía por aclarar como racismo Ponerse en su lugar, agitarlos de mi barrio No les dan trabajo ni les dejan entrar El discoteca está allá abajo y lo que eran ríos Ahora son charcos tan negros Como el crudo de los barcos Narco, tráfico, hasta en China Hablan de progresos y salir de la rutina Y menor educación Mayor pobreza, violencia, sin límite Mucha tristeza, a lo hecho pecho Para las duras y maduras, Vietnam, Etiopía, Salvador Onde las dudas Emigrando a mejores lugares y males Aún sabiendo que vales Para la guerra, que es mi perra Dejando atrás a tu gente y tu tierra Hay que saber aprender de ayer Y ver el ejemplo que tenemos que ser No caer, creer, leer Ser quien queremos ser, motherfucker Hip-hop, hip-hop, que no pare Sale de aquí dentro y eso es lo que vale tú M90 Crew y Quimera Crew Como marca Chu No somos de la zona sur Igual que el group Tío Peter, mira lo que empiezas tú ¡Eh! 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 ¡Eh!